Mi hija es la que oye la W, ella es la que va oyendo la W, entonces me dijo, mami, hay un concurso que van a hacer, que miren, que no sé qué más, que para las arrugas la escribo. Yo le dije, pues claro, hija. Entonces ella misma me tomó las fotos y las mandamos, pero casi pierdo por no contestar el celular. Yo también a veces la escucho, pero ella sí, ella la escucha más. Pero no, yo me puse muy contenta porque, imagínese, doctor, uno no tiene para hacerse esos tratamientos, no, eso sí fue un regalo que llegó de Navidad. Yo tengo 63 años y bueno, la frente, la parte de los labios, la parte de los ojos, mejor dicho todo de la cara.